¿Pero qué se ha creído? Se ha pasado de listo. Imagino que es su costumbre. Bueno, lo conseguimos. Entrar ha sido fácil, pero ¿cómo saldremos? No pienses en eso. Yo siempre he deseado vivir en lugares como este. Disponemos de teléfono, tenemos champán. Y si lo pedimos, hasta caviar. Y luego iremos a la cárcel. Por cierto, tengo malas referencias de la cárcel. No te preocupes, Jenny. Disfrutaremos. ¿Quién va a disfrutar? Yo estaré siempre entre botones y porteros. Hay cosas peores. Soy la condesa de Montecristo. Suban el menú a la habitación.